Ahora sí. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué hice acá? Algo hice por aquí. Eso. Ahí tenemos. Por aquí. ¿Es el resto? Sí, es el resto. Ahora compartimos. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Cuénteme. ¿Qué tal su día? ¿Semana ya? ¿Semana mejor dicho? ¿Qué tal la semana? Es lo más saltante. Ya se acabó una semana y comenzamos otra dentro de poco. Por aquí. Aquí. Ahora sí. Esto por acá. Muy bien. ¿Qué discutiremos hoy? ¿De qué hablaremos hoy? Como ves, allí está la automatización del proceso. Se está automatizando una actividad económica. Netamente. Que guarda relación con dos conceptos, pues, ¿no? Primero, primero. Primero está el proceso económico. Y luego está el proceso productivo. Quizá, quizá y solo quizá puedas preguntarte. ¿Son lo mismo? No. Son lo mismo. El proceso económico abarca muchas cosas. No solamente es un tema de crear riqueza. También están elementos clave como qué. Bueno, están elementos como la distribución, el mercado, la discusión económica. Todo eso es proceso económico. Dentro de ese proceso económico está la producción. Y dentro de la producción está el proceso productivo. Ah, ya. Entonces, el proceso productivo está dentro del proceso económico. Pues sí, está dentro. Pero entremos en materia. Entremos en materia. Vamos por acá. Primero, proceso económico per se. Como concepto. Por un lado tenemos el famoso, la famosa, perdón, fase productiva. Una fase en la que se va a generar riqueza. Es importante eso porque de esa manera tenemos recursos que podemos usar. Sin la producción no hay nada que consumir. Sino para que está. Tío, sí. Tiene que haber producción. No estamos hablando simplemente. Simplemente desvaríos. ¿Cómo se da esa producción? Como ustedes saben, en la economía hay tres preguntas. Grandes. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y a quién producir? La primera y la segunda tienen que ver mucho con esta primera fase. ¿Qué producir y cómo producir? Tienen que ver mucho con esta fase. La decisión de creación tiene que plantearse en una planificación bien estandarizada. Yo sé que quizá a veces uno pide pelas al olmo, pero lo ideal es que no se improvise. Lo ideal es que se haga un plan y que el plan esté bien elaborado. O bien planificado al menos. Es lo ideal. Es lo ideal. Ustedes han comenzado un proceso de preparación. Bueno, no es producción en sí misma, pero puede ser una analogía con la actividad económica. Yo les pregunto algo. ¿El éxito de tu preparación requiere o exige que esta preparación ¿Deba ser planificada o improvisada? ¿Cómo se debe hacer? ¿Planifico o improviso? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Muy bien. Planificar es mejor. Planificar es mucho mejor. Enmarca muchas actividades. Enmarca muchas cosas. La planificación es una herramienta vital dentro de la decisión económica. Si esta falla, falla todo. Ahora, ¿cuál es el... Pero qué tal si me gusta improvisar? ¿Cuál es la desventaja de improvisar? Improvisar por su misma naturaleza no contempla un plan B ante errores. Fallas o eventualidades que tú no estás esperando. El improvisado actúa según la marcha. Por lo cual pierde mucho espacio y terreno frente a la externalidad, a la falla de mercado o la competencia. Mientras que la planificación se prepara para ello. Otra vez, lo ideal sería y espero no mentir. Lo ideal sería que cuando uno produzca algo planifique qué va a producir. Eso es lo ideal. Ahí arrancamos con el qué producir. Díganme ustedes ¿Cuál sería un buen producto para producir en este mes de abril que ya viene? Viene abril. ¿Qué podríamos producir? ¿Qué podríamos producir en abril? ¿O mercado? Pueblo de la selección. Pero falta poco para cada partido ya. El martes juegan, pues, ¿no? El martes todavía es a marzo. Yo me refiero a abril. Abril. Abril, abril. Abril, abril. Ya olvídate el tema de la selección. Ah, ya está ahora sí. Muy bien. Profe, en abril es Semana Santa. Claro. Es Semana Santa. Por lo tanto. Por lo tanto. ¿Qué podemos producir en Semana Santa? Pescado ya. O sea, depende de vender pescado. Puede echar, puede echar, puede echar. Puede echar. Rosarios. Muy bien. Pulseras. ¿Qué más? ¿Cómo se llama estas cositas? Un relicario, ¿no? Imágenes, estas cositas. Claro. Mira tú. Ya estamos hablando de qué producir. Ahora. Una propiedad de la producción que destaca por las más fáciles. Tiene que ver con el valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Ese elemento plus que tiene la producción. Adicional. Así que. Contemplamos, pues, formas de, ¿no? Formas de. Ese valor agregado tiene una relación con la transformación. ¿Qué tanto ha sido transformado un producto? ¿Qué ha sido convertido un producto? Hasta un nivel que quizá llame más la atención que un modelo original. ¿Qué tan llamativo puede llegar a ser? Eso es valor agregado. Ahí radica su importancia. Así es, ¿qué es producir? Ahora entramos en el espacio de cómo producir. Aquí hablamos de procesos. Pasos, tareas, actividades y, bueno, procesos en sí mismos. Para hacer una buena producción, lo ideal es... ¿Qué es lo ideal, muchachos? ¿Que se hagan demasiados procesos? O que se optimicen procesos. Cantidad de pasos, calidad de pasos. ¿Qué es mejor? Sería lo ideal. Ya que entramos en el terreno de la planificación. Una forma de responder al cómo producir es con la eficiencia. Por lo tanto, uno debe apelar a las actividades que sean necesarias. Incluso, si no necesarias, tratar de optimizarlas cada vez más. Hacerlas más óptimas, más óptimas, más óptimas. Que alcancen un buen nivel. Al menos. Que den un buen nivel. Para que esto genere una rentabilidad mayor. Que es la... Mecanizados. Para evitar la palabra, porque a veces se entiende en mala palabra. A veces cuando uno usa la palabra, eso se entiende de manera negativa. A veces, no siempre. Vamos a llamar a esto estandarizados. Para evitar confusiones. El problema de mecanizar es que puede generar rutinas y una calidad lentamente deficiente. En cambio, con tus estandarizas, hay esa posibilidad de que haya ideas nuevas. Una idea de mercado. Esa posibilidad. ¿Ya? Entonces ya está. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Ahora hablemos del tercero. Cuando decimos a quién producir o para quién producir, nos referimos al mercado. Y la mercado... ¿El mercado? No estoy hablando. El mercado ya ingresa a la siguiente fase. La circulación. Bueno, esa vez lo que hemos generado como producto va a comprarse o va a venderse. Para eso los productores deben encontrarse con los consumidores. ¿Dónde se encuentran ellos siempre? En los mercados. En el mercado tú encontrarás esa discusión entre el que compra y el que vende. Más barato, más caro. Más rentable, más asequible, más favorable, más lo que sea. Ahí comienza la discusión. Y eso ya te arma la tercera pregunta. ¿A quién producir? Preguntando esto respecto al tema económico. Ya hablamos que, por ejemplo, se harán elementos de Semana Santa, ¿no? De Semana Santa. Muy bien. ¿A quién le vas a vender? ¿A quién le vas a vender? ¿Quién venderías? Lo de Semana Santa. Relicarios, rosarios. Católicos y cristianos. ¿Religiosos? Puede ser. Creyentes, ya creyentes. Vale, creyentes. Muy bien. ¿De todas edades? ¿De todas edades? ¿De un niño hasta un adulto? ¿Cuáles son las edades donde se ve más la devoción? ¿Niño, adolescente, joven o adulto o anciano? Anciano se ve más también, ¿no? Adulto o anciano se ve más. Y el niño por estar en formación. El niño por estar en formación. También es un mercado potencial. Y con eso quiero que entiendas algo. No existe el concepto. He creado un producto para todos. Eso no existe. Porque recordemos que por las edades somos de gustos diferentes. Por los géneros también son gustos diferentes. Incluso en el mismo gusto también somos diferentes. Entonces hay más diversidad. Como hay diversidad, es imposible que sea un producto para todos. O casi imposible. Que haya esa posibilidad es imposible. Eso quiere decir que yo debo ser lo más específico posible cuando elija a quién producir. No es crear por crear. Tienes que elegir bien tu mercado. No es crear por crear. Eso no se hace, chicos. Nunca creas por crear. Es tener una buena colocación del mismo. Si no, al final se hace un producto deficiente. O peor aún. O peor aún. Puedes acabar estoqueándote. Pregunta. ¿Las mascarillas son para todos o no? Hoy en día. ¿Todos te van a comprar mascarilla? Uy, te van a comprar. Todos, todos te comprarán mascarilla. Todos, 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 todos. Si saco cien mascarillas, ¿Las cien las voy a vender? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una buena pregunta. Si eso fuera así, si las cien mascarillas llegaran a ser vendidas, aunque pasara eso, es difícil ocurrirlo. ¿Por qué? Uno, por la competencia. Dos, ya existe personas con una diversidad de mascarillas. No todos usamos una blanca tradicional KN o una celeste tres, tres pliegos de cirugía. Ya casi nadie lo usa. Me corrijo. La idea de esa, de esa tendencia se va reduciendo poco a poco. Porque tenemos mascarillas personalizadas, mascarillas negras. Por un motivo hay KN negras. Eso no tengo idea. Yo no sabía que había KN negras. ¿Sí? Siempre las imaginé blanco. Quizás no he preguntado suficiente. Quizás no he investigado suficiente. Pero te digo desde ahora que no recuerdo que haya una producción de KN negras. O sea, no tengo gusto por el negro. Bueno, a mí sí me gusta. Amigo, a mí sí me gusta esa tonalidad. Desde chiquillo. Desde chiquillo. Incluso la mascarilla, no sé. Veo el blanco y digo... Recuerdo que tengo una mascarilla también yo que usé al comienzo de la pandemia. Que no era la KN, eran dos grandes. Cubre un todo. Me tapaba todo así. A veces me apretaba la boca. Y no me dejaba hablar bien. No me dejaba hablar bien, bueno. No, la KN es más amplia. La KN te deja un espacio. La celeste también aprieta mucho. La celeste se pega demasiado. Imagino que debido también a esa comodidad surgieron estilos. Diversidad. Justo te decía eso. Yo tengo una mascarilla negra que no era solamente mascarilla. Si no era mascarilla, sí cubría todo. Y tenía aquí un visor. Un visor había acá. Tenía el visor y la mascarilla. El problema es que hacía tanto calor y al final terminaba empañando el visor. No me dejaba ver nada al final el pobre visor. Así que tanta vaina la corté. Solo con la mascarilla me quedé. Hay diversidad. Han elegido una forma extraña de nuevos mercados. ¿Por qué los gustos son variados? Muy variados. Mejor la mascarilla es de la época de la PC. No, 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 no. Claro, el cuervo. Claro, con su trompita. Me acuerdo, había visto gente con esa mascarilla en unos videos extraños. En unos videos en internet. Y con esa mascarilla. Una locura. Entonces, la circulación te responde a eso. Colocar un producto quiere decir que lo pongas en un buen lugar. Le elijas bien. Digamos que ya lo colocas bien. Dentro de ese mercado ocurre la oferta y la demanda. La compra y la venta. La determinación de los precios. De los precios. Y generalmente el control del mercado va a estar en manos de los vendedores. Generalmente. Exacto, la empresa negra. Tercera fase. Y aquí si agarra de bien, pues comienzan los problemas. Llega la distribución. Ahora una vez que ya cada uno ha comerciado. Ha obtenido lo que ha querido. Hay que hacer el pago a cada elemento que ha sido parte de la producción. Hay que pagarle a cada uno de ellos. Al trabajador, al empresario, al dueño de la tierra, al dueño de la máquina. Se les debe de pagar. Se les tiene que pagar. Para que haya una coordinación de remuneración, pues, ¿no? Pero aquí debemos una salvedad. Y son las reglas del sistema capitalista. En el capitalismo, solo, y digo solo, se les debe pagar a aquella persona que ha sido parte de la producción. Parte de la producción. ¿Ya? O sea que ha invertido, trabajado, producido. Y esto genera una segunda pregunta. ¿Qué les voy a hacer a ustedes? Si el sistema les paga a todas que ha sido parte de la producción. ¿Qué pasa con la gente que no ha producido? ¿Les van a pagar? ¿Tendrán riqueza? Si no han producido nada, ¿se les va a pagar? ¿Ustedes le pagarían a alguien por no hacer nada? ¿Sí o no? ¿Les pagarían o no a alguien por no hacerle nada? ¿No se les paga, profe? Ya está, mira. No se les va a pagar. No se les va a pagar. O sea que el que no trabaja y no produce, no tiene dinero. Y aquí, como te digo, comienzan los problemas. El que haya gente que tenga paga y gente que no tiene paga, genera o no genera brechas sociales. Separa no a las clases sociales, económicamente. El que tiene y el que no tiene. ¿Qué pasa? La distribución como tal genera las brechas. Genera las brechas. Porque el sistema va a pagar en función de la productividad y la posición de medio. Si no tienes medio, pues te fregaste. Quedas fuera de todo este juego. Quedas muy fuera del juego. Puede ser el clasismo. Puede ser una opción. No voy a negar eso. Ahora, eso también lleva un juicio crítico. ¿Está bien que solo se le pague a la gente que ha producido? Lo mejor sería pagarle a todos por igual. ¿O pagarle a todos? ¿Cuál es la solución más viable? La distribución te arrastra un segundo problema. Es parte del clasismo. Y tienes que ir con el consumo. Trabajo a destajo, ¿no? Porque si estás trabajando ya eres parte de la distribución, ¿no? Se le paga a todos, pero depende de cómo esté trabajando, ¿no? A ver, para empezar, amigo, se le paga solo a aquel que ha trabajado. Solo para empezar. Solo el que ha producido y trabajado. A ese se le ha pagado. Los demás, aquí no mamá, no hay a mano. Chao, cuídate, bye, bye. Así funciona esto. Y como te decía, genera la primera brecha. Los que producen, de los que no producen. Pero no acaba la cosa. Porque en el consumo se arrastra algo más. Algo más complejo. Y es que incluso entre la gente que trabaja hay diferencias. Hay brechas. ¿Quién gana más? ¿El dueño de la empresa o el trabajador de la empresa? ¿El trabajador o el dueño? ¿El trabajador o dueño? Una sociedad capitalista, la vida tiene menos valor que el dinero. ¿Quién dijo eso? Tente comillas, lo ha citado. La rentabilidad, en parte, la vida en general. Pero también la vida de quién vale menos que el dinero. Según ese precepto en el párrafo. Escuché por ahí. Y era como también a Conan. La vida tiene menos valor que el dinero. Entonces, casos como estos te muestran una brecha que repercute en el consumo de la gente. Les pregunto algo. ¿Todos podemos tener la misma buena cena de Navidad cada año? ¿Todos tenemos la misma cena de Navidad cada año? ¿O hay diferencias? Hay diferencias. Muy bien. Hay diferencias. Hay diferencias. No tanto. Muchas, hija. Muchas. Sí, hay diferencias. Me lleva la pregunta. Por ejemplo. Todos tendrán la misma voluminosa, gran y compleja. Compleja. Cena de Navidad. Todos tienen la misma cena de Navidad. ¿Todos tienen la misma cena de Navidad? es muy diferente una de otra. Cada familia tiene su modalidad de reunión social, pues ¿no? Cada uno de ellos tiene su forma de llevar este consumo. ¿Pero por qué? Como te decía hace rato, esto tiene que ver con la distribución. Por lo cual la efectividad del consumo también va a ser valiente de todos. Hay gente que logrará comprar todo lo que quiere y hay gente que no comprará nada, o la mitad, o una parte. Claro, pueden ser similares, pero no son iguales, eso es verdad. Similares no son lo mismo que iguales. Eso te genera otro problema. Si ya comprobamos que hay gente que gasta, que no puede gastar mucho. Si la gente no puede gastar mucho, te pregunto, ¿esa gente puede ahorrar su dinero? ¿Los extremadamente pobres pueden ahorrar su dinero? ¿Sí o no? ¿Pueden o no pueden? Si puede. Si puede. ¿No es extremadamente pobre, ¿puedo ahorrar su dinero? ¿O no puede? Si puede, explíqueme cómo es que alguien que es extremadamente pobre, prácticamente vive la ley de milagro, ¿puedo ahorrar su dinero? Yo creo, profe, que no, porque lo tiene, claro, gran parte de lo que tiene, los pocos que tiene, lo gastan en alimentos. Es verdad, ley de Angel. Si la hora se muere, obviamente la gente no podrá comer. Bueno, ¿y cómo va a mantener el buche abierto? ¿Todos los pobres pueden ahorrar? No todos. La mayoría no puede. Prácticamente casi todo lo que tienen es para comer. Literalmente. Esa diversidad de consumo impacta también en el ahorro. Con el ahorro impactado también tiene otra fase más que ver. La famosa inversión. La inversión es la última fase. Que generalmente depende de que haya ahorro. Si no, no se puede hacer. Sin ahorro, no se puede hacer inversión. Claro, tú podrás decir, pero no sea problema, simplemente pido un préstamo. Ah, ya. Pregunto a la clase. ¿Debería yo prestarme dinero a pesar que no tengo ahorros? ¿Debo, no debo prestarme dinero si es que no tengo ahorros? Profe, ahí me ha dicho mi, mi, mi letter, mi letter. Me ha dicho que yo sí debo pedir préstamo porque debo tener fe en lo que hago. No debo tener miedo. No debo tener miedo. ¿Ya? ¿O lo debo hacer? Pero ¿Cómo? Claro, claro, muy bien. Profesor, pero ¿Qué pasa si yo hago un préstamo y no tengo ahorros? Y mi proyecto de negocios no le va bien. ¿Cómo voy a pagar esa deuda? Si no tengo ahorros. Obvio, pues, no puedo hacerlo. El ahorro tiene que ser paralelamente a la inversión una fuente de respuesta a la deuda temporal. Menos tres meses. Mínimo tres meses. Dos, ponle ya. Para que luego la empresa pueda autosostenerse. Automanejarse. Ah, profe, conclusión. Si yo quiero que se haga una buena inversión. Debo manejar bien mis recursos. O sea que tengo que aprender a ahorrar. Y si, solo si. Yo aprendo a ahorrar. Es porque he aprendido a consumir. Hay conexión. Inversión, ahorro, consumo. Quien sabe consumir bien sus recursos. Sabe cómo ahorrar bien sus recursos. Y con el tiempo sabrá cómo invertir en recursos. Por eso es que hay tantas empresas. Hay tantas compañías. O MIPES, en el caso peruano, que su negocio dura un año y luego se va al diablo. ¿Por qué? Por un mal manejo de costos. Y eso que tienes que agregarle que la inversión debe ser bien planificada. Porque si tu inversión se basa en un producto analizado de que va a ir bien y al final no va bien. Su inversión tiene sentido. No tiene ningún sentido. Su inversión se ha ido a otro lado. Se perdió. Se queda afuera. Y hay formas de explicar esto. Muchas formas de explicar esto. Aquí hay treno de rentabilidad. La rentabilidad es esa cualidad de una capitalización en la cual tu recurso original vuelve, pero con un valor mayor de lo esperado. Vuelve más grande el valor original. Algo más rentable si tengo un esfuerzo capital que luego vuelve con un mayor nivel. Eso es. Eso vendría a ser. La rentabilidad. O sea, la idea de negocios tiene que seguir el concepto de rentabilidad. Sí o sí. Profesor, ¿una persona en extrema pobreza puede dejar de serlo? Sí, 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 sí y sí. ¿Cómo, profe? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo una persona en extrema pobreza puede dejar de serlo? Hay que ver dos cosas. Primero, la coyuntura del entorno coyuntural, obviamente. Y número dos, el potencial de esa persona. Una pregunta. Hay gente que no tiene trabajo y podría tenerlo, pero no quiere. La pregunta es por qué no lo quiere. O sea, le han ofrecido el trabajo, pero no quiere. Entonces. ¿Qué podemos entender ahí? Que esta pobreza en la que está viviendo es culpa de la economía, de los gobiernos o del individuo? ¿Quién es el responsable aquí? Esto entra en discusión con una famosa frase que no sé quién ha sido el inteligente que la inventó, pero al final es una pregunta tonta, una frase tonta. Dice una frase conocida. El pobre es pobre porque quiere. Esa frase no tiene ningún sentido. Me está diciendo que mi voluntad es la que determina mi calidad de pobreza. No es la mala gestión del Estado, la economía mundial, los problemas del capitalismo, la concentración del poder. No, 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 no. Si alguien es culpable de ser pobre, es uno mismo. ¿Por qué? Porque uno es pobre porque quiere. Si esa frase fuera cierta. Si esa proposición fuera cierta, chicos. La verdad. Me están diciendo que la voluntad es el determinante de mi riqueza. Entonces, si mi voluntad plantea mi riqueza, en este momento, hoy día es 25 del 3, 8 y media, voy a usar la técnica milenaria de ser pobre porque quiero. Pero la voy a cambiar. Voy a hacer una reversión de la técnica. Ahora, quiero ser millonario. Porque si uno es pobre porque quiere, también uno puede ser rico porque quiere. Puede ser. Estoy apelando su lógica. Muy bien. A ver. Concentración. Concéntrate. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Repito después de mí. Quiero ser rico. Quiero ser rico. Quiero ser rico. Ser rico. Soy rico. Quiero ser rico. A un pobre. No tiene sentido esa frase. No tiene atención científica. No tiene aplicación científica. está la capacidad de gestión, el nivel educativo, la infraestructura del estado, el acceso a oportunidades, la tecnología que empleamos, la competencia del mercado, tu potencial de ahorro, tu potencial de consumo, tu potencial de gastos, tu ejecución de presupuesto familiar, el número de hijos, los problemas en casa de enfermedades, el COVID. La salud mental, la salud emocional, la infraestructura productiva en tu sector, los mercados emergentes, el nivel de burocracia productiva, la corrupción estatal, la actitud de la persona. Música de América, puedo hacer esto todo el día, todo el día, me puedo hacer un mapa así a lo loco de todos los factores, todos y cada uno de ellos, que tienen que ver con la pobreza. Con este ejemplo quiero que entiendas lo que viene a continuación. Por algo lecho. Los fenómenos económicos tienen una cara multifuncional y una cara multicausal. Eso quiere decir que hay muchas causas para un fenómeno, y eso incluye la parte económica. Hay muchas causas. El sector primario es el que más riqueza genera para el país debido a la entrega, a la entrega de inversión, de inversión, de inversión. Segundo, que la demanda mundial de materias primas es elevada. Tercero, que el país, el Perú es un gran productor de materias primas. No materias primas, es un gran productor. Cuarto, que el mercado nos recontra superar el chimica favorece. En demanda, en precios, todo eso. Con esa premisa, chicos, con esa premisa que te he dado. En ese contexto que te he pintado. ¿La nación debería ser potencia primaria, sí o no? ¿Debería o no debería ser? Sí, debería ser. Esa inversión productiva, extractiva, agropecuaria, pesquera, minera, talera y ganadera, con ese, esa pintura que te he mostrado, debería decirnos que el país es una gran potencia. La pregunta es, ¿lo somos? ¿Somos una gran potencia? Sí o no. No lo somos. Ya sé, profe. Yo sé por qué estamos mal. A ver, dime, ¿por qué, hijito? Es por lo del gobierno. No pequeño, no pequeño. Aún no entiendes cómo funciona esto. El ejemplo de la pobreza, por algo te lo he hecho. No es sólo un tema de gobierno. Obedece a muchos factores. Si algún día te dijera yo, un docente o un político, te dijera, la solución para la pobreza es esto. Con esto todo soluciona. Te estás mintiendo. ¿Por qué un fenómeno que es multicausal no puede tener una receta mágica? Porque el método debe ser también multifuncional. Si no, estamos hablando piedras. Entonces, este es el problema primario. El Perú es bueno, chicos. Somos el primer exportador de cobre del mundo, del mundo, seguidos por Chile. Que vos entras Rusia. Y si un país como Perú, que es muchas veces más pequeño que Rusia, produce más cobre que él, ya te cuentas, no estamos tan mal que digamos. Sólo que el resto de actividades comienza a quejarse de lado. De todas las cinco, la que más destaca es la minería. Perdón, la minería. Y por debajo está la agricultura. Que también poco a poco tiene su mercado en el mundo. Pero exporta, subimos cuando exporta, exporta. La patajás, los espárragos, los mangos, la paprika. Consolida su mercado. Está llegando a buen nivel. Lentamente, pero también la maca, la quinoa, la machua. El ají de cultivo especial ahí en la selva. Son productos que alcanzan su poder de mercado. Y está bien, está bien. Oye, nadie dice que está mal. Bien por el Perú. Tome tu like, duren. Sigue así. Pero solamente puedo resaltar la agricultura y la minería. Porque las demás están, pero uff. Los demás están feitos. Sobre todo la tala con la pesca. La pesca estaba abandonadísima en el Perú. Porque no hay una capacidad productiva nacional. Y bueno, es un tema de aparte. Y la tala principalmente porque se ha vuelto una tala informal, barra ilegal, barra mafiosa, barra criminal. ¿No? Eso. Lo que lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué sector sigue? El secundario. El sector es de las industrias, de las fábricas. Me dio la pregunta inicial de hoy día. El Perú, chicos. ¿Tienen? El Perú. ¿Tienen fábricas peruanas? ¿Sí o no? ¿Quién no lo tiene? ¿Sí hay? Sí, pero pocas. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué son pocas? ¿Por qué son pocas? No digo que esté en contra. Solo digo por qué nada más. ¿Eh? ¿Por qué son pocas? No hay mucha inversión. Ya, bueno, es una causa. Es una causa. No hay mucha inversión. Lo que lleva a una buena cuestión. ¿Es barato poner una fábrica? ¿Es barato? Es caro, ¿no? Es carito. Es carito en una fábrica, chicos. Hasta un taller pequeño es carito. La máquina en sí mismo cuesta bastante. No es tan sencillo. Eso te marca muchas preguntas. Profesor, pero a mí me dijeron mi colegio, mi profe de colegio me dijo, profesor, que el Perú tiene que ser industria. Porque de esa manera vamos a ser potencia, profesor. Bueno, ya tu profe que estudie más. Que vuelva a la universidad. A colegio si es posible. Porque el que un país sea totalmente industrial no es la meta per se de un país potencia. Hay países que son poderosos solamente con dos sectores, de los tres. No, hay que hacer una industria. ¿Cómo que Estados Unidos todo lo produce? Oye, Norteamérica también nos compra comida. También nos compran materias privas. Ellos no producen todo para ellos. No funciona así. Y sí, pues una gran barrera de este sector es el tema de la instalación. El costo de instalación es enorme. Una máquina mínimo buena te cuesta 100.000 soles. Mínimo 100.000 soles. Una buena máquina. Eso ya aleja bastante, pues, ¿no? Aleja bastante. A las personas de la inversión. Pero hay ejemplos peruanos que todavía destacan mucho en ese tipo de actividades. Y algunas que han caído. Y han sido muertos empresas en el periodo 90-2000-2020. Solamente en contexto pandémico tengo dos historias grandes sobre esto, nacionales. Una es aceros Arequipa, que en el 2018 cerró su planta de Arequipa, su sede central, para pasar a Pisco, despidiendo a 5.000 trabajadores. Y ya a finales de 2021-2020, comienzo del 2021, iban a cerrar muchas operaciones. No podían competir contra el insumo chino. F. En el 2020, comenzando el 2020, ¿de acuerdo? La compañía industrial universal textil anunciaba que ya no iba a producir ropa. Ya no iba a producir ropa. Solamente iba a comprar ropa de afuera y le iba a vender aquí. Comprar y vender nada más. Iban a ser intermediarios. Ya no iban a ser productores. Y ya en la pandemia, a finales de 2020, anunciaron su liquidación. Se disuelve la empresa. ¿Por qué? Otra vez gestión, no alcanzan los productos, no hay muchos insumos, somos un mundo barrio en China. Pierde mercado. Pierde su mercado, una gran empresa como U.P. Y en parte lo entiendo porque la crisis golpeó todo. La crisis cambió todo para siempre. Lo que sí es fácil poner es un servicio. Terciario. Muchas veces hago con mi familia. A veces bromeamos un poco sobre esto, pues, ¿no? y como me gusta ser un hombre muy alocado en el sentido de ver posibilidades de mi cerebro, una vez sentado yo, sentado frente al mar, pensaba, ¿qué pasará, what if, si algún día me despiden de todos mis trabajos? Todos, todos, todos. Tal si nunca más puedo dictar. ¿Qué podría ser? Bueno, hay una casa grande, una sala grandecita, una contrasala también, una buena salida a la calle, ¿Qué cosa? Haría un restaurante. Haría un restaurante. Le va a comer y todo. Chévere, pero la gente come. Ahí están, chan. La gente come. Chévere. O delivery. Yo les pregunto una cosa. Hacer un restaurante que solo haga delivery. Un negocio de ese tipo. ¿Será caro de hacer? ¿Será caro de hacer? ¿Sí o no? ¿Hacer un restaurante delivery será caro de hacer? ¿Es caro? No es muy caro. Es delivery. Acuerda, es delivery. No vas a pagar en local, iluminación, mozos, mesas, agua, limpieza de mesas, servilletas, platos normales. ¿Qué no vas a gastar en eso? No sé todo. Distribución, 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 distribución. Va a ser menos complicado. Ahora, hagamos la gran comparación. Eso, no, tampoco en vehículos, ¿no? Esa es una pregunta mi estimado. Los últimos meses durante la pandemia en sus barrios, chicos, en sus barrios, ha aumentado o se ha reducido la cantidad de restaurantes. Producto de la pandemia. Ya después de todo el encierro. En tu barrio hay más o menos restaurantes. ¿Más o menos? Chu, 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 chu. Menos. Ay, no sé dónde viví, no sé esa. Yo veo que, bueno, en tu caso menos. Yo estoy cada vez más. Yo estoy cada vez más restaurantes. Ahora, cuando digo restaurantes, no me refiero a un Norkies, a un Rockies, o las canastas, pues me refiero al restaurante de barrio. Del vecino, la vecina que ha hecho un restaurante chiquito. A eso me refiero yo. Ay, hay más, ¿no? Hay más. Cada vez hay más. Y estos señores que hacen su cocina, que dan comida, ¿lo hacen presencial o delivery? Presencial o delivery. Vender brosters. Ay, qué rico. No da hambre, chicos. No da hambre, hijo. No digas la comida. No ha comido. Brosters. Hay los dos, ¿no? ¿En cuál ahorra más? Delivery o presencial? Delivery. Claro. Delivery. Eso es por el transporte y la moto. Hijo, 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 hijo. ¿Vas a pagar una moto? ¿Vas a pagar una moto con gasolina y todo para llevar comida a dos cuadras de tu casa? Para el que no sabe, ya se inventaron las bicicletas, ya se inventaron las bicicletas, ya se han inventado, ya se han inventado bicicletas. Gente que puede entrevistar gente que está en otras partes de la ciudad, les pregunto esto, pues, ¿no? En sus localidades. Dicen, sí, ahí es libre, muy bien. ¿Te traigo un chico en moto o un chico en bicicleta? Casi siempre me responde que es en bicicleta. Como que es más, sí, sí, también, 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 también he visto eso, en modo chasqui. He visto el libre en modo chasqui. Caminando, ¿sí? Son dos cuadras, son dos cuadras, no es complicado caminar dos cuadras. Hola, su comida, por favor. No, para el taxi. Ah, payaso eres, achitosito eres. No, pues, dos cuadras nada más, te vas. Ah, sí, también en bicicleta, he visto más en bicicleta, he visto mucho más en bicicleta. Mira, yo los lunes trabajo en Betanillo. He visto el libre en bicicleta. Los martes trabajo en Chorrillos. He visto el libre en bicicleta. Los miércoles estoy en Los Olivos y luego me voy a Carabayllo. He visto gente en bicicleta. Estoy en casa estos días. Bicicleta es más rápido y hoy día estoy en Camaraleo Arreinoso. Veo gente con bicicleta. Van enviando, enviando, enviando. Es mejor. No gastas combustible. Y son dos cuadras. La máxima es cinco cuadras. Máximo cinco. El resumen. ¿Es más barato hacer un restaurante delivery que una fábrica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto que allí es. ¡Qué buena! No tengo mis audios. ¿Vas a mis audios? Mis audios están ahí, mira. Perdí audios. Mis audios. Me robaron. ¿Sí o no? Es una ventaja abismal. Es una ventaja abismal. Lleva por goleada a todos los demás sectores. No requiere el tamaño descomunal de una minera. Ni la paciencia de Job para ponerte a pescar. No, voy a pescar. Es más sencillo. Voy a poner un bazar. Voy a vender, no sé, ponle ropa, perfumes. La instalación es más barata. La heladería. El problema de la heladería es la maquinaria. La maquinaria, ese es el problema. La conservación, pues, ¿no? Pero bueno, ahí va. Ese es el terciario. Y para cerrar esto. Durante la hiperinflación. 91, 92, 93. Las familias que estaban despedidas. O estaban en la calle por el tema de desempleo masivo. Yo les pregunto. ¿Habrán optado por trabajos o actividades primarias? Secundarias? ¿O terciarias? ¿Cuáles habrán optado? ¿Cuál optaron? Claro. Terciarias. Es más rápido de hacer. ¿No conoció a la señora que venda fuera su... Salchipapa. El emoliente. ¿Ves? Hay que. El sector es más... Ha sido más eficiente con todos ellos. ¿Ya? Terciario. A otra ventaja es que el tercero también puede reinstalarse, reinventarse. También he visto casos donde las familias de los barrios, los vecinos, han convertido su casa o una parte de casa en una suerte de mini market o mercado chiquito. Informanlo obviamente. Comienzan a vender verduritas, pollitos, ¿no? Y todo eso. Tu vecina y también mi vecina también. Acá media cuadra se la pone vecina. Una cuadra. Bueno, media cuadra me cae una cuadra. Vende. Ya vende menos, ya tiene trabajo. Eso me gusta mucho. El señor está trabajando, así que. Bien, señor. Tenga su like. ¿No? Aquí en mi casa, el restaurante. Bien ahí. Aprovecho. Ñam, ñam, ñam. Aprovecho. Entonces. Uno se reinventa en el terciario. Tiene esa facilidad. Lo más conocido fue en el periodo de la pandemia 2020. Cuando compañías como Saga Falabella. De la nada encontrabas avisos como. Compre arroz. En Saga Falabella. ¿Quién? Compre azúcar y Saga Falabella. ¿Eh? Sí. Eso pasó. Eso pasó, chicos. Esto sí pasó. Esto es real, hijo. Eso sí ha pasado. O la famosa compañía Rústica. También. También Rústica vendía barrotes. Porque obviamente no podía abrir la podería ni la discoteca por el tema de la pandemia. Así que tenía que adaptarse. Y el más conocido de todos fue el caso de la compañía de calzado para mujeres. ¿Cómo se llama una compañía de calzado de mujeres aquí en Perú? Adelante nombres. ¿Qué es? Bata. No. Ahí está. Platanitos. Muy bien. Así viene ahí, André. Pues para el que no sabe, para el que no lo sabe, para el que no lo sabe, Platanitos, durante la pandemia, vendía también abarrotes. Cuando todavía no podía vender calzado, vendía abarrotes. Sí. Eso pasó. Y sí, antes que pregunte a alguien, sí. Platanitos, durante el 2020, también vendía platanitos. Hay gente que cree que esto es una mentira. No, eso sí pasó. Esto sí pasó. Esa compañía vendió verduras y frutas. Así que ahí te das cuenta, la ironía de la vida. Really, 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 really. Eso pasó. Platanitos, vendió platanitos. Hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse. Sí, también Rústica, también lo hizo. Llegó mis zapatillas en el mercado de mi casa. Bueno, que puede, puede. También con mis zapatos. Mi zapato con solamente Plaza Bea o... No, ayer le ponen tiendas chicas. Un poco con otra caras. Entonces, no gastaría en esta crisis calzado de 100 soles. En la vida voy a partir de un calzado. No en esta crisis. Voy a ser prudente con mi gasto. No estoy para los ojitos. No estoy para eso. Hay que ser prudente. ¿No? Vivimos. Ahora sí salemos al forfín. Factores son cinco. Se verán poco a poco. Poco a poco. La naturaleza es un factor asociado a los recursos libres. Los recursos naturales. Elementos que todo el tiempo nos rodean y así nomás no podemos. O sea, pandemia tal vez. Qué mal. No, sí, chicos, ya fuera de bromas. Hay que ser prudente con el gasto. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Y la siguiente crisis de una pandemia, una guerra, un problema político. Nos tiene que agarrar preparados, pues. Está preparado sí o sí. Si no, no funciona. Por eso es que es tomar siempre prudencia. ¿No? Bueno, está. Reza. Entonces, es medio natural. Los recursos naturales. ¿Por qué es pasivo? Porque por sí solo no va a crear. Requiere sí o sí la mano del hombre. La mano del hombre. Sí o sí requiere eso. La mano del ser humano. El trabajo del ser humano. No puede quedarse de lado. Nunca has visto una vaca que se vaya a ordeñar sola, pues, ¿no? Eso no pasa. Tú tienes que meter mano ahí y sacar leche. Nunca has visto una minera que te bote de frente el lingote de oro, pues, ¿no? Tampoco son plantas. No pasa eso. El hombre entra de ahí. Nunca has visto un pez que se sacrifique, pues, ¿no? Estuve en el mar, en el barco. Y un pez salta y va a tu putaza. O sea, es que he venido a morir. Así que cuídate mucho. Come bien mi pescadito y chao. Eso no pasa. ¿Qué es el esfuerzo humano para eso? ¿Ya? ¿Por qué condiciona? Porque las posibilidades productivas están asociadas siempre a la decisión humana. Por ahí lo dijeron hace rato. El Perú tiene potencial. El problema es que no la aprovecha. Por N factores. No tengo que decirlo hoy día. Por N factores. No la aprovecha. Luego entra el trabajo. Un factor que ya es distinto porque este sí es activo. Es un factor activo y que tiene capacidad transformativa. Eso quiere decir que el trabajo puede convertir las cosas en riqueza. Riqueza a nivel puede ser barata, más cara, o simplemente riqueza en general. El potencial del trabajo. ¿Por qué determina el trabajo? Porque la calidad laboral también refleja la calidad productiva. El mejor ejemplo que te puedo dar de eso es en la pandemia y la educación. Tengo entendido que algunos aún siguen en colegio y otros no. Así que puedo preguntarte esto porque he sido parte de la generación a distancia. Voy a llamar así. La generación a distancia. La generación Zoom. Si quieres. Voy a ponerlo así. Generación Zoom. Si te pidiera que calificaras la educación en tu centro de estudios privado o del estado, del 1 al 10, ¿Cuánto le pondrías en calidad? Del 1 al 10. Honestamente, honestamente. ¿Cuánto le pones? 5 o 6. Chévere. ¿Quién más? 3. Wow. ¿Quién más? 3. Wow. ¿Cuánto le pones? 1 al 10. Ahora, ¿Por qué estos resultados? Principalmente tiene que ver con el trabajo dentro del ambiente educativo digital. Esto más se ha padecido en nacionales. Pero tengo que hacer una generalización, ¿Ya? ¿De quién depende de que una clase funcione? Yo sé que depende de todos, pero ¿Quién es el elemento clave para que una clase funcione? El docente. Sí o sí, el docente. Insisto, hay más elementos. Pero sí o sí, el docente es la clave. ¿En qué modo? Clase a distancia. Vengo yo a una clase de educación de secundaria en colegio y en vez de mostrarte esta diapos que ves aquí frente a ti, te muestro un PDF. Te muestro un PDF. Hablo parecido a esto. Hablo parecido a esto. ¿Dónde está esto? Aquí está. Aquí lo dejé. ¡Ay! ¡Ay! Hablo parecido a esto. Creo que es este archivo. Creo que este es. He visto así grabaciones, ¿ah? He visto grabaciones en clases de colegio donde el docente o la docenta hace esto. No odio que sea aquí, por si acaso. Un ejemplo nada más ¿Cómo lo harían? No hay carambas. Ahí estás. Creo que este es. Este es. Eso, mira. He visto así clases, ¿ah? Estoy me dando el video de así clases. Llega el profe y hace esto, mira. Atento, ¿ah? Bueno, ya chicos, somos del colegio XYZ. Hoy día vamos a hacer la clase de economía basado en el título llamado Proceso Económico. No, no, espérate. Voy encima a poner mi voz de velorio, ¿ah? Espérate. Voz de velorio activado. Hola, jóvenes. Hoy día vamos a hablar acerca del proceso económico. Espero que estén atentos. Definición. El proceso económico es el conjunto de actividades económicas que el hombre realiza con el objetivo de satisfacción de las necesidades. Actividades como el comercio, la agricultura, la construcción, la minería, la pesca, la educación, el transporte, las industrias, entre otros, nos permiten obtener bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades. El proceso económico consta de cinco fases. Dichas fases están interrelacionadas y resumen la actividad económica de una sociedad. Hasta ahí. Pregunto. ¿Te he explicado algo? ¿Te expliqué algo? ¿Hice una profundización del conocimiento? ¿Te hice una introducción del tema? ¿Te puse en contexto en el tema? ¿Sé cómo estás? ¿Sé si estás vivo? No he hecho nada de eso. He venido y he leído un texto. Exacto. Si soy un amigo por ahí, pues mejor mande el PDF. De hecho, hay gente que hacía eso. Mandale el PDF. El docente tiene que guiar al alumno. Tiene que acercarlo al concepto. Ese es su trabajo. Acompaña, guía, pero también orienta con el conocimiento que tiene. Ahí te das cuenta por qué me diste un 5 o un 6 o un 3 en tu calificación del tema educativo durante la pandemia. Te insisto, hay muchas causas, pero la central es el trabajo. Y en el trabajo está el docente. Sí o sí está el docente. Sí o sí está el docente. ¿Ya? La mayoría de mis estudios de colegio hacían eso de manera virtual y me asocian mucho. Sí, es que también voy a ser justo. Voy a ser una persona bien justa. Fue una cachetada para todos. Nosotros, ustedes como alumnos, también el profe rara vez usaba PowerPoint, diapositivas, animaciones, rara vez lo usaba. Y que de un día entonces, ¿sabes qué señor? Usted ya no va a trabajar en colegio. Oh, pero ¿por qué no? Otra jaizancia. ¿Eso cómo es? Pues, ponga su internet. Ah, ya. Prende el Zoom. ¿Qué es el Zoom? Zoom programa. ¿Y para qué? Para cada clase. Ah, ya. ¿Y luego qué hago? Consigo un micro. ¿Para qué un micro? ¿En mi esquina hay un micro que lleva a Jai Prado? No, no, un micro, no, un micrófono. Ah, ya. ¿Para qué? Para que explique su clase. Y si el profe ya de por sí era un cadáver explicando en el aula presencial, era un cadáver explicando, era muy posible que también lo sea, o sea más cadáver todavía, más cadáver en el aula virtual. Porque el micro, el uso del micro, el uso de la cámara, como que algunos, primeramente te ralentizan. Segundo, que te intimida, ¿no? Te están mirando. Y tercero, tienes experiencia en locución, o mínimo experiencia como presentación de algo, o al mínimo exponiendo bien en la universidad. Si eras mal exponiendo, estás perdido. Tienes que saber presentar las cosas. Y eso agrégale herramientas visuales, ordenadores, introducción, marco teórico, ejemplos, profundización, debate, conclusiones. Todo eso juega en la amalgama de la hora y media educativa, o una hora que es que se presenta hoy en día, o 45 minutos. Todo eso debe estar estructurado. y eso no lo hace un aula súper digital, HD, cuatro carreras de Facebook, no, eso lo hace el profe. El colegio puede tener la mejor plataforma del multiverso. Si el profe es una desgracia, ya todo se fue aliable. Conclusión, el trabajo sí es determinante en la producción. y volviendo a eso, la calidad del trabajo determina la calidad del producto. En el caso de la educación, la calidad del trabajo determina la calidad del servicio. Y la calidad del servicio genera buenos resultados académicos en el estudiante. Lo genera. Pero si es un trabajo a la idea que importa, sale un servicio a la idea que importa, y con todo respeto, sale un alumno a la idea que importa. Es ese gran problema. Ahora, aplica esta regla en salud, en turismo, en medicina, psicología, odontología, en gran parte de los servicios que se volvieron a distancia. Va a jugar en contra. ¿Ya? El capital, en cambio, es una herramienta, es un elemento que va a facilitar la producción. Aquí otra vez nos vamos a contar sobre la pandemia. Si la tecnología actual de conectividad, no habría clases. No hubiéramos tenido, hubiéramos perdido dos, hubieras, yo hubiera perdido dos años de mi vida. Digo sin ser frío, menos mal esta pandemia, comillas, comillas, menos mal esta pandemia ocurrió en el 2020. Y no en el 2000, ni en los 90, cuando ni internet había, tan potente como ahora. Apenas nacía Windows. Apenas nacía Windows, imagínate. Office peor, ni Facebook había. Así que este capital que es la tecnología más herramientas tecnológicas ha facilitado una comunicación entre todos. Nos han acercado más. De igual manera, una maquinaria avanzada puede establecer una mejor calidad y eficiencia productiva. ¿Eso por qué? Porque la maquinaria, la herramienta, el equipo, la tecnología, están diseñadas para hacer procesos tecnificados. Ahí sí puedo usar palabra mecanizados. Y eso reduce las pérdidas de tiempo en la producción. En cambio, un ser humano, lamentablemente, puede trabarse en muchas cosas. Muchos factores pueden quitar esa automatización del trabajo. Muchos factores. Para empezar, que falte al trabajo. La máquina no falta trabajo. Ni llega tarde. Su único problema es si se malogra, nada más. Es su único problema. ¿Ya? Esos tres son clásicos. Porque su estudio y su impacto en la economía es tradicional. Ellos no pueden faltar a la fiesta de la producción. Son los que se combinan para crear un bien, un servicio. La empresa y el Estado, en cambio, son factores modernos. Son factores que van a complementar. Que van a apoyar. Que van a estar ahí solamente ejerciendo nuevas labores. Mientras que la empresa es una organizadora, porque planifica, el Estado es un regulador. ¿Qué quiere decir regulador? Quiere decir que colocará las reglas de juego. Reglas de juego dentro de la actividad empresarial. Para que en ocasiones no se cruce la línea tanto de la informalidad como de la ilegalidad. El Estado está para regular todo. No está para imponerse. De igual manera, la empresa está para la planificar. No para, mediante la improvisación, generar impactos negativos o externalidades. No está para eso. Está para facilitar. También coloco dos cosas más. El concepto de keynesiano y el concepto de neoclásico. Eso tiene que ver con la escuela económica que lo estudia. A la empresa le estudia la escuela neoclásica, la escuela neoliberal. Sobre todo la escuela de Viena con Johannes Schumpeter que estableció el concepto del emprendimiento. Aunque ya los teóricos como Smith ya lo habían estudiado, pero los neoclásicos le dieron esa fuerza. Porque te recuerdo o te recalco o te señalo que la empresa como concepto, la administración como concepto, cogió fuerza recién en el siglo XIX. Con la segunda revolución industrial. Y fue en este mismo siglo donde la economía neoclásica surgió. Comenzando en Austria, Viena. Mientras que el Estado es keynesiano porque su rol coge más fuerza luego la Gran Depresión en 1929. Y es justamente la escuela de Keynes, si es su nombre, keynesiano, quien da esa reacción de que el Estado no puede faltar a la fiesta. Siempre tiene que haber un Estado que coloque la regla de juego clara para todos nosotros. Evitando así que la especulación y el abuso de poder empresarial o el mal manejo de las finanzas creen nuevas crisis. Ahí está la labor del Estado. Eso es tan importante. Otra vez, como regulador, no como entrometido. ¿Ya? Vamos por acá. Ahora, un indicador de rendimiento productivo se llama la productividad media. Uno establece esto de dos formas. Primero, a través de indicadores. Para que tú sepas que algo está avanzando, quieres indicadores. Demi siempre decía esto. Tú no puedes cambiar aquello que no puedes medir. Yo no tengo hijos, pero si algún día tengo algunos, uno, si es posible, dos mínimo, que están en el colegio o mejor aún, para las universidades que están pecan o para la universidad, yo hablaré con ellos. ¿Cómo te va? Hola, papá. Sí, estoy estudiando. ¿Ya? ¿Pero cómo te va? Ah, ya tomé una prueba. ¿Cómo sacaste? Es de 0 a 2.000. ¿Cómo sacaste? Papá, saqué 800. No sé qué me está pasando. ¿Estás comenzando? Sí, papá. Eso es lo que pasa. Estás comenzando. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo te prometo que voy a mejorar. Hijo, no me hagas promesas. Las promesas hablas contigo mismo. Primero contigo mismo. Luego con lo demás. Segundo, si vas a prometer algo, consejo hijo, vas a prometer algo, siempre ponle un valor numérico. Pon un estándar. Si tú me dices que sacaste 800, obviamente no puedes bajar esa cantidad. ¿Entiendes? Tienes que hacer todo lo posible que esa cantidad nunca baje. El día que si no te notas baje esa cantidad, estás grave. y tienes que tomar decisiones quizá extremas en tu estilo o en tu forma de estudio el día que eso pase. Ahora, ¿qué pasa si sube tu nota? Porque yo creo que suba como tú quieres. Hay que ver por qué sube, qué actitudes, qué prácticas, qué cursos son los que más están influenciando en eso y coger fuerza de ahí. Mientras que lo que quiero que no domines hay que ver por qué no lo dominas. ¿Tienes base? ¿No tienes base? ¿El profe no ayuda? ¿Tus amigos no ayudan? ¿Tu amiguita no ayuda? Si se dan cuenta, muchachos, he tomado una cifra que me ha dado la productividad, en este caso el rendimiento académico, y lo estoy usando para tomar decisiones. No para satanizar a mi hijo. No le voy a decir ¿Cómo sacaste? ¿800? ¿Qué clase de persona? Eres un ignorante, eres un bruto. No sé para qué pago tus estudios, no rindes nunca. Escoria. Pregunta, ¿Las notas son para poner tres objetivos o son para mejorar? ¿Para qué son las notas? ¿Juzgar o mejorar? Mejorar. Ahora, respóndeme con claridad y con sinceridad. ¿Qué has visto en toda tu vida académica? ¿Cómo se han usado las notas? ¿Para mejorar o para juzgar? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han sentido de repente ustedes? ¿Se ha juzgado, no? ¿Se ha juzgado mucho? ¿Se juega demasiado a las personas? Demasiado a las personas. También aplica el ámbito laboral, créeme. Esa es una suerte de extrapolación al mundo laboral o al revés, según la teoría clásica. Yo nunca me he visto el lado, y no es que me esté votando, estoy siendo sincero. Tampoco quiero que soy un genio, no quiero que piensen, no soy un genio, no soy. Pero al menos en mi vida nunca me he visto del lado de la gente que sale mal o pésimo en unas notas. Nunca he estado de ese lado, siempre he estado del otro lado, pero a pesar de eso sí he escuchado. Si usted ha sido como docentes, entre estudiantes, incluso los padres. Ha sacado 13, eres una basura, hay hijos, no tienes nada. El señor sacó 13, o sea, sobrevivió prácticamente a su hijo. No le diga así, pues, no, que no sabe nada. Y eso es lo que más me da colera. Comparaban, y me comparaban conmigo. Eso es lo que me sentí peor todavía. Sentí mucho peor. ¿Qué sacas tú? 18, papá. ¿Y 20, por qué no? ¿Y cómo sacó 20 él? Y me sentí incómodo. No me comparan, señor, o sea, soy hijo, soy otra persona, no somos iguales en el sentido de habilidades. Es un problema grande. En el trabajo, en la producción, pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Veo a los trabajadores, uno elabora el rendimiento promedio de trabajo, y comienzan las comparaciones. ¿Por qué no eres como María, como Julio, como, no sé, como Ríquez? Oye, pero son personas diferentes. Obviamente no, no me alcance a su tau, pues, ¿no? Tendrías que ser un ducho, con D, un experto, un ducho, en gerencia personal, para que sepas cómo potencializar esa habilidad de tus trabajadores. y eso ya no es necesariamente culpa del trabajador, sino que eres un pésimo gerente. Eres malísimo para trabajar con equipos. No sabes decir equipos. No sabes armarlos. A veces uno cree que un trabajador o un grupo de trabajadores son malos porque son malos per se. No sé quién inventó eso y no, han nacido así, que no sabía que era una fábrica esa práctica. Cuando realmente el problema está en la gerencia, está en la decisión de mercado, en la decisión, perdón, en la decisión de los recursos humanos. No has evaluado muy bien a tu personal. No hay notas y no hay comunicación. Y la productividad comienza a ser baja. E insisto, y no es culpa de los trabajadores. Lo que pasa es que hay empresas y hay gerentes que solamente quieren al trabajador que están buscando. No tienen las agallas ni el valor de llamar gente que les puede ser más dificultoso adaptarlos. Pueden tener un diamante en bruto llegando a las puertas de la empresa, pero son tan ociosos o son tan tacaños que no es falta la habilidad de las personas. Y eso pasa muchísimo en las compañías peruanas. Muchísimo pasa eso. Eso uno no debe juzgar. Así que cuando debemos juzgar a un estudiante secundaria, universidad y todo eso, tampoco uno debe juzgar a un trabajador por un rendimiento, a menos que haya tenido una constancia durante meses, bueno, así medio año, bajísimo, no, ahí sí ya, pero te da tu oportunidad y no, no hace nada, no, colabora, pero colabora. Ya, productividad media. Número dos, productividad marginal. Otro caso es cuánto aportan los trabajadores. Y la productividad marginal cambia, chicos, decae cada tiempo que pasa. La hora es un referente muy grande para el rendimiento del trabajo, esa es una realidad, pues, ¿no? Ustedes están estudiando. Con sinceridad, díganme, con sinceridad, con sinceridad. ¿En qué momento tiene más energías? ¿En esta última clase o en las primeras clases? ¿Cuándo tiene más energía? Honestamente. No voy a enojar, sé honesto contigo y conmigo. Las primeras, pues, ¿no? La última clase, estoy cansado, quiero morir, ¿no? Y si yo lo entiendo, créeme, yo lo entiendo, te comprendo. Somos igual, al menos ya no, para mí, antes, las semanas pasadas o un mes pasado, si era tenido un viernes, porque era mi último trabajo, mi último dictado después de, desde ocho de la mañana, prácticamente doce horas de dictado. Pero ya hace dos semanas no hago eso ya, porque la tarde des descanso, es la parte buena. Sí, ya es fregó los miércoles. Los miércoles mes, uff, no doy, no doy, no doy, no doy. Comienzo de ocho a dos en un colegio. Acabo. Paso a las tres, hace grabaciones. Acabo a las siete de la noche. La semana pasada, no, hace dos días, perdón, estuve de tres a diez de la noche. ¿Te imaginas con qué cara habría ido mi casa? Una casa, quedó morida. Porque el cuerpo también se agota, somos seres humanos, somos androides, de que ninguno. Algo así tiene que ver con la productividad marginal. Un factor va a ser el cansancio, obvio. Pero otro factor más resaltante va a ser el espacio. Otra vez, a veces la gerencia distribuye de manera personal y acumula el lugar y finalmente hace que todos estén chocando entre ellos, no sepas qué hacer, dónde estoy, qué debo hacer, ¿quién es mi jefe para empezar? Y esto se llama entropía laboral, es una entropía laboral, es un caos, un caos laboral. Y ahora es una decisión más encaminada, más enfocada a la distribución del personal. Eso es lo que está fallando. Claro, también voy a hacer otra vez justo. A veces también la propiedad marginal también surge porque ya el espacio no da, pues, esto ya no da, ya no es tan agradable de, somos 20 y algo, 30 y algo ahorita con ustedes. Y se puede conversar, manda su chucha y todo lo demás y respondo, pues, ¿no? 8M con mi full day, ah, eso lo siento. Entonces, 30 y algo se puede conversar. Yo he podido con Zoom, he podido conversar con cerca de hasta 100 alumnos. Se puede, se puede. Si tienes un buen manejo de tiempo, se puede conversar por Zoom, con micro y con chat, con chat, tranquilamente, hasta 100 personas. Pero si ya fueran 200 o 300, ya todo se complica. Se vuelve más complicado a todo. Porque si usan el micro, se pisan entre todos, en el micro, todos se pisan entre ellos. O sea, el chat, escribe uno, luego otro, y el chat sube, pero no, se pierde el chat. Entonces, hay que también retomar eso. El espacio, en una fábrica, donde entra el medio de trabajadores, la gerencia pone a 50. Es un caos, pues, no van a entrar todos en la vida, van a entrar todos. La marginal, ¿ya? Monitor de YouTube. Ajá, sí, es monitor de YouTube. Sí, es pesado este, hijo. Un directo de YouTube es bien pesado, es cargante, porque, si estás hablando todo lo que tú quieras, pero, estás viendo la pantalla, y a tu izquierda, los comentarios, tienes que saberle rápido, tienes que leer rapidísimo, te cuentes de que están hablando, y que tengas buena memoria. No te jueguen, te jueguen contra todo. Este gráfico tiene que ver con la función de producción. Uno agrega agentes productivos, o agrega trabajadores, y en teoría, y digo en teoría, se incrementa, sube, la cantidad productiva, o la cantidad producida. Sube, 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 pero hay un tope máximo. ¿Por qué? Como te indicaba, espacios, tareas, comunicaciones, una cantidad de trabajadores, hasta la punta que está aquí, esta puntita de acá, hasta el cursor. Y finalmente, la producción comienza a decaer, porque esta vez, ningún trabajador, está aportando. Al contrario, todos están siendo, entrópicos, caóticos, y ya el proceso, dejado de ser eficiente, y se vuelve ineficiente. Ya no produces más, al contrario, cada vez produces menos. ¿Ya? Cosas, volvemos a tener con calma, el costo fijo, es aquel costo que uno incurre cotidianamente, es el costo, por ejemplo, de los inmuebles, alquileres, las cuotas bancarias fijas, el salario en planilla, que ya está estable, no el de destajo, el salario de destajo no es fijo, eso depende de la producción. Los demás salarios, si son constantes, si lo son. A nivel variable, tenemos todo lo que son insumos, materias primas, servicios básicos. Agua y luz, internet no lo voy a poner, porque internet ahora tenemos para tarifas planas, un pago de tarifas planas, a menos que usemos un internet por prepago. Es otra opción. Y el total es la suma de costo fijo, más el variable. ¿Ya? Listo. Vamos a las preguntas, si te quedan las preguntas, hasta que me olvide, si me olvide las cosas. Si te voy a enviar el tema de hoy día, un segundo, aquí lo voy a sacar, está distrayendo, a un lado, así. Acá para todos, everyone, everyone. Vamos por acá, cargando, cargando. El total, la compu, ahí está. Chuchu, chuchu, de marzo. Este es 1B. Ahí va el tema de hoy. PDF, cargando, ahí está, ya descargó. Así que, tiene el archivo en PDF, comparte WhatsApp, ¿ya? Comparte WhatsApp del salón, si tienes WhatsApp, compártanlo ahí. Vamos a las preguntas, una vez. Vamos a las preguntas. Pedro es un microempresario, dedicado a la venta de comida. Prepara ediciosos menús, ya me digan, a bajos precios. La elaboración de comida se encuentra, cuando Pedro hace la comida, ¿en qué fase está? Donde elabora la comida, ¿en qué fase está? ¿En qué fase está si elabora la comida? Muy bien, esa es producción, pues, esa es producción, bien ahí. La D. Si bien es cierto que la producción de bienes y servicios es importante para una economía, ello no puede ser posible, ¿qué impulsa la producción? Te lo pongo del simple, ¿cómo pago mi producción? ¿Qué fase hace que yo pueda pagar mi producción? Estoy brillando, tengo cuenta. Muy bien, la inversión es lo que lo mueve, la C. La actividad empresarial es importante, pues, nos genera bien servicios para las necesidades. Sin embargo, ellos especialmente buscan, ¿qué busca la actividad empresarial? ¿Qué desea un empresario siempre? Ganar, obviamente, muy bien. Ganancia, pues, que sea ganancia. ¿Qué haces hoy? Hay cuatro veces que se da vueltas y es muy traviesa. ¿Qué haces? ¿Cuál hay más cuatro? La C, tres la C. Dando muchas vueltas, ¿no? Si bien es cierto que una actividad productiva participan en las instituciones con las finalidades y necesidades, hay intereses lucrativos de por medio. Así, la retribución de capital, ¿cuál sería? Ah, ya, en el cuadro que puse los factores, por si preguntas, en el cuadro llamado factores productivos, si recuerdas muy bien, algunos cuadros estaban de verde. Eso que estaba de verde es el pago o la retribución. Repito, en la parte de factores productivos, los cuadros que estaban de verde es el pago o retribución a cada uno de ellos. La retribución de capital es el pago interés o rédito. La B de beso. Interés o rédito. Beso. Con la finalidad de regular las diferentes actividades en el país, el Estado participa en la economía a, ¿cómo se le paga el Estado? ¿Qué no es cobración del Estado? Tributos. O también conocido como impuestos. Impuestos, ¿no? De hecho, el impuesto es una clase de tributo. Tributo es el concepto grande, el global. Dedo. El mercado se define como aquella situación en la cual demandas importantes o medientes se relacionan entre sí. ¿Dónde encuentro al comprador y al vendedor? En el mercado. ¿Y dónde están los mercados? En la circulación. Carachín. El traslado de productos de fábrica es el otro. Otra característica de la circulación es dos cosas. En la circulación hay dos cosas. Traslado, perdón, traslado y luego es intercambio de productos. Están los dos, ¿ya? Están los dos ahí. La C. Conjunto de etapas técnicas que se realizan en el interior de una empresa para generar bienes. Eso se llama proceso productivo. Ya sabes la diferencia entre productivo y económico. B de besito. Proceso productivo. Dentro de proceso productivo, hablando del diablo, ¿cómo se denomina el elemento que el hombre extrae de la naturaleza para luego transformarlo? Lo que extrae es la materia bruta. No, muy bien, es la materia bruta. Eso extrae. En cada unidad productiva periódicamente se realiza el pago a las remuneraciones de trabajadores. Si ubicamos esta actividad, ¿en qué fase se le pagan a los trabajadores o se pagan a los factores? ¿en qué fase vais? Muy bien, esa es la distribución. Un dedo, distribución. Mario fue a la tienda a comprar algo refrescante. Al llegar pagó por una gaseosa helada y se dispuso a beberla complacido. ¿Qué tapas estamos viendo? A ver, compró algo. Es una compra, es un mercado, es circulación, chévere. Y luego la bebió. Si lo ha utilizado, se llama consumo. Claro, circulación y consumo. Muy bien, la C. En el país, las diferentes empresas compran materiales que les permitan producir nuevos bienes para el mercado. Esto corresponde a qué tipo hace. A ver, materiales para producir nuevos productos. Está invirtiendo, muy bien. Beso, beso. Martín se encuentra escuchando atentamente de la geografía en la academia, pues su deseo es en la universidad. Si tuviéramos que situarlo escrito en una de las fases, ¿qué fase es? Ah, ya, está en una clase. Él está consumiendo un servicio. Claro, la A está consumiendo un servicio. Letra A. El uso de los factores de producción como trabajo, naturaleza, capital, para crear la riqueza material e inmaterial se realiza en la etapa de proceso llamada. ¿Cuándo se usan los factores productivos? La producción. La producción. Claro. La C. La inversión de las empresas es una de las fases de gran importancia dentro de lo económico. ¿Qué permite la inversión? Es más rápido, miren. La A. Generar nueva producción. La A es la clave, la B es consumo, la B es de consumo, la C es circulación. Bueno, la B es consumo y la C y la D es circulación. ¿Ya? Y la A es la clave. Los diferentes mercados se forman a partir de interacciones con consumidores y vendedores. ¿Cómo es la fase donde se encuentra el comprador y el vendedor? ¿Qué fase se encuentran ambos? ¿O se ve el comprador con el vendedor? Claro, la circulación. Muy bien. Circulación. Cito. Nuestros queridos profesores realizan de gran forma sus actividades de enseñanza. Lo que contribuye al desarrollo del sector productivo. Ah, ¿la educación dónde está? Muy bien. La educación es secundaria. Perdón. La educación es terciaria, es un servicio. Es un servicio. Es terciaria. Dedo. Y último, desarrollar el sector secundario de nuestro país. Es una deuda pendiente de muchos gobiernos que han dirigido a nuestro país. ¿Cuál de estos cuatro es secundario? Este es secundario. ¿Educación es terciario? ¿Comercio es terciario? ¿Ganadería es primario? ¿La manufactura sí es terciaria? Dedo. Muy bien. Muy bien, chicos. Gracias. En verdad, gracias por toda tu participación y tus preguntas y tus dudas. Te mando un fuerte abrazo. Este es mi archivo del día de hoy. No te olvides. Compartelo en WhatsApp. Te mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. y nos vemos en la siguiente.